Yo soy Carla Aguilera Vázquez y estudio Administración de Empresas. Una de las barreras más grandes que yo tenía para estudiar era por la parte de los ingresos. Yo no tengo el dinero suficiente para poder pagarme una carrera. Yo soy uno de los plazos de mi casa, aunque yo trabajo, tengo que agarrar esa parte de los ingresos y poder ayudar a mi familia, a mi mamá y a mis hermanas. La Universidad San Marcos me dio la oportunidad de obtener una beca del 50%, la cual he cumplido con los requerimientos que ellos piden y al mismo tiempo se ajustan mis ingresos y así puedo yo lograr ayudar a mi familia y al mismo tiempo ser estudiante. En la U San Marcos te brindamos becas, descuentos por convenios empresariales y diversas opciones de financiamiento para que el dinero no sea un pero para vos. U San Marcos. Creemos en apoyarte. Creemos en vos.